Cada una de las relaciones dentro de Hexatlón México no dejan de emocionar a todos los televidentes, quienes temporada a temporada descubren el gran cariño que llegan a sentir los participantes, y entre las amistades favoritas del dialeti se encuentra la de Tony González y Paulina Martínez de la quinta temporada, quienes no dejan de emocionar a sus seguidores con tiernas fotografías de sus momentos juntos, dejando ver que aunque no son pareja, sin duda están hechos el uno para el otro, llevando su relación de amistad a una etapa bastante tierna. Dejando ver el gran cariño que existe después de su salida de Hexatlón, los atletas rojos se mantienen en constante contacto, poniendo en redes sociales todos los momentos que pasan juntos, es por eso que la reciente publicación de Paul Martínez derritió muchos corazones dentro de Instagram, compartiendo sueños y metas, y así como alguna vez te lo dije dentro del programa, no te puedes ir, que me pierdo, y aquí en nuestra vida real te repito, que me falte todo menos tú. Te amo de sobremanera, confesó la atleta en su publicación de Instagram. No cabe duda que la relación Paul Martínez y Tony González se fortalece día con día, y solo esperamos que en algún momento los atletas confirmen un noviazgo.